La votación del plebiscito de la nueva propuesta de Constitución para Chile es sin duda el proceso político más importante desde el retorno a la democracia, instancia en la que el voto vuelve a ser obligatorio. Como iniciativa para garantizar que el traslado a los centros de votación no sea un problema, principalmente para familias de escasos recursos, el diputado Luis Cuello ha solicitado al gobierno un presupuesto para financiar recorridos de transporte público gratuito para este próximo 4 de septiembre. Fue la autoridad quien entregó detalles sobre esta solicitud. Esta vez el voto es obligatorio, entonces por lo tanto creo que cuando el voto es obligatorio también surge un deber para el Estado de poder generar ciertas condiciones que permitan la más amplia participación de los ciudadanos y ciudadanas en este plebiscito y por lo tanto nosotros lo que hemos pedido a nivel regional, ayer entregamos una carta con apoyo de concejales, de concejalas, dirigentes sociales, organizaciones vecinales también, para que el gobierno entregue alguna especie de asignación presupuestaria para poder garantizar el transporte público gratuito el día del plebiscito. Los parámetros específicos para llevar a cabo este plan aún no están establecidos. El diputado fue quien explicó este proceso. La herramienta concreta ya depende de lo que pueda disponer el gobierno a través del Ministerio de Transporte, ya imagino que puede ser algún tipo de subsidio, como ha ocurrido en otros procesos electorales que han implementado subsidios al transporte y creo que esa puede ser la forma correcta, pero eso lo vamos a ir viendo a la medida que el gobierno pueda tener la voluntad política primero para poder acceder a esta solicitud. A raíz de lo sucedido en el anterior proceso electoral, en el que muchos choferes de transporte público no trabajaron aquel día, el diputado comentó que para que esto no ocurra durante el plebiscito se ha discutido un proyecto de ley. Es muy importante que también exista una mayor fiscalización desde el punto de vista de la provisión de micros, de microbuses el día del plebiscito. El año pasado, la segunda vuelta presidencial y en la primera también, nosotros observamos un auténtico boicot de muchos operadores que no salieron sencillamente a cumplir con su función, que es una función pública, esto atiende una necesidad colectiva y por lo tanto creo que es indispensable que esta vez todos aportemos en algo a que la gente participe y sin duda que acá también están los operadores, las empresas que ojalá que puedan aportar con su servicio y también en función de eso nosotros aprobamos hace poco en el Parlamento un proyecto de ley que va a permitir una mayor disponibilidad de conductores para el día del plebiscito, por lo tanto creo que se están tomando las medidas con la día de anticipación, por lo tanto yo tengo la esperanza de que va a funcionar bien y la gente va a poder trasladarse a los locales de votación y votar.